Hola, mamá. ¿Cómo estáis? Cacha que el otro día estaba ordenando la casa y encontré unos VHS. Y hay uno en particular que es de un día en que fuimos a la playa. Creo que yo tenía como seis o siete años. Y me acuerdo de tu traje de baño rojo. Me acuerdo que hacía calor. Me acuerdo que... Necesitamos tu ayuda para poder distribuir nuestro cortometraje. Nuestra meta es recaudar 800.000 pesos chilenos para poder cubrir gastos de envíos a festivales, tasas de inscripción, empaquetamiento y DSP. Como equipo, hemos cubierto los gastos de producción y realización de la obra. Tu aporte nos va a permitir llegar a distintos festivales nacionales e internacionales para poder generar espacios de conversación y denuncia sobre la realidad de la terapia de electrochoque alrededor de Chile y el mundo. Dependiendo de tu aporte, podrás recibir diferentes recompensas. Puedes apoyarnos a través de la plataforma Indiegogo. Muchas gracias. 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 Gracias.